...también, esto cansa. No lo veo. Bueno, no viene detrás de nosotros. Ah, sí, está, bueno, está a las nueve, pero muy lejos. Sí, 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 a las nueve lejos y arriba ya. Bueno, vamos a estar haciendo un poquito cerca. Están formas. Voy a hacer un poco el gampo acá, desde luego, por si quieres grabar. Vale, vale, estoy grabando ya. A ver la pista donde está, vale. Ve la pena que mire primero bien. A ver lo que hay abajo y delante. ¡Vamos! 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 Es como lo del Coyote, tío. ¡Opa! ¡Opa! ¡Lo mataca el cuerpo, eh! ¡Uf! ¡Tú vas a ver! ¡Qué guapo, tío! Cuando quieres bajar deprisa. Cuando quieres bajar deprisa. Si, bueno, si ganas velocidad, resbalas. ¿Por qué estás así? ¡Mmm! ¡Y al lado, eh! ¡Mira, ahora mismo metro! ¡Marca 0! ¡Ah, que mejor, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Estamos bajando el puro, tío! No, 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 no! No, 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 no. ¡Uf! ¡Es que calor! Estamos llegadas a otras horas y a una chica que lo veis como malota. Yo voy a una vez sujetar en los brazos y sujetar en el móvil, tío. No te imaginas. Claro. Ahora está el día bueno de a palo bajarse, tío. Pero vamos a ir bajando pero bueno, podemos hacer alguna cosa más. Lo digo por qué. Porque, pues, estamos toda la tarde y tu chica también en la cara está ascojones. No, por eso ya no te preocupes. Venga, cabrón. Es verdad, que luego llegamos y dice, anda, ¿ya estáis aquí? No, pero pobre. Llegamos una hora. A ver, ya no llego abajo. Es que a mi viene la risa con las caídas de ala. Es que es como el Coyote y dice, ¿qué pasa? No. Es que es el Coyote. Es que estábamos ahí, vamos a ver el otro. Pero por ahí estaba, mirando para allá, que no está el otro. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!